Yo me llamo Ivanovich Verduzco, soy el creador de Viking Tales, vikingos en Cartoon Network Latinoamérica y trabajo en Mighty Animation. Para los que no conocen vikingos todavía, es prácticamente la historia de Raydar y sus amigos en su camino a convertirse en grandes héroes, mientras están buscando tesoros y se están aventurando, peleando contra monstruos, ese tipo de cosas. Y ahorita ya lanzamos los primeros cinco mini episodios. Están en YouTube de Cartoon Network Latinoamérica también. Vikingos, el tesoro nos espera. Debemos estar muy cerca. Sí, como supiste. Más que nada es como una probadita de todo este pastel que estamos creando. Que vayan conociendo a los personajes, la exploración del mundo, las posibilidades que hay. Y ahorita ya la intención de más adelante es empezar la historia, la serie animada de 11 minutos ya con la historia que hemos estado pensando en el estudio. Muy curioso que el origen de vikingos fue un chiste, una broma de que yo hice un dibujo de mí y mis amigos como si fuéramos vikingos, porque decíamos que somos bien salvajes, bien asquerosos y así. Entonces quería como resaltar todo eso y hacer algo muy chistoso. A varios amigos les gustó eso, les dio un montón de risa y dijeron, oye, ¿y qué tal si esto luego puede ser como algo real? Y eso fue cuando recién iba saliendo yo de la escuela, en el 2012. En mi tiempo libre siempre trataba de seguir desarrollando algo propio, que ese siempre ha sido mi objetivo como, que una historia tenga a mi nombre. Yo me iba a los cafés los fines de semana, empezaba a hacer el diseño de los personajes, hacer como, escribir un montón. De hecho, siempre que tengo una oportunidad de sentarme y si no tengo nada que hacer, me la paso escribiendo. Un tip muy bueno que a mí me sirve, si ustedes van a dibujar un personaje, si ya está relleno y lo avientan a negro, si están en digital, si lo avientan totalmente negro para que se convierta en una silueta, tiene que ver que cada uno se distinga por la pura silueta. Entonces, esto me hace. Cualquier tiempo libre es siempre un buen pretexto para estar explorando varias ideas en tu cabeza y para que no se queden ahí nada más flotando como en la nube, siéntense y escríbanlo, es lo que siempre me la paso haciendo. O carguen con su sketchbook, ¿no? Siempre, 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 a donde vaya, aunque no tenga la intención de dibujar, pero si sale la oportunidad, yo lo voy haciendo. Fue un dibujo que era un chiste. Empecé a tomar forma por su cuenta y yo detecté esa idea. Lo empecé a desarrollar y a ser propia y le fui metiendo más y más y más y más. Y cuando lo llevé a Mighty Animation fue cuando vieron más potencial todavía. Me dijeron, no, esto puede, tiene para aventar, ¿no? Creyeron en el proyecto, les gustó mucho y pues aquí estamos ahorita, después de dos años, después de haber ganado en el Idiotun del 2016. Ha sido como lleno de rocas, ¿no? Todo el camino, pero es como aprender a esquivarlas y tomar como que todo con mucha sabiduría. Primero, vine acompañando a Claudio en el 2015. Estábamos haciendo el pitch de Juan Fútbol. Entonces vi que esta es la experiencia, ¿no? Este es el proceso. Tienes que actuar así, tienes que presentar las cosas de esta manera, tienes que ser muy puntual. Y es más que nada como hacer una introspección de qué necesitas tú para obtener lo que quieres, ¿no? Y siempre es como verte en un espejo y detectar qué cosas puedes mejorar siempre. No, no quedarte como que muy en tu zona de confort. Yo siempre trato de salirme de mi zona de confort siempre. Y siento que como persona y artista he evolucionado un chorro. Porque it's all about, like, charisma, mucho entusiasmo. Tienes que tener mucho entusiasmo para lo que haces y lo que presentas. Y debes de dominarlo muy bien. Entonces yo detecté esas cosas que tengo que hacer esto y esto y esto y esto y lo otro, ¿no? Desde el primer año que yo vine a participar. Porque en el 2016, si ya lo íbamos a presentar, yo vine a ganar, ¿no? No era como que, a ver, ¿qué onda? No, yo, mi mente era venir a ganar. Y pues así fue. The winner, in first place, in an incredible presentation, well thought out, there was hardly anything wrong with it, Viking Taylor. Everybody, welcome to Nordic Team. Sí, tuve muy buen feedback, ¿no? De las cosas que yo tenía pensadas. Porque yo presentaba mucho cuál es el punto A y cuál es el punto B. Y presento todo el desarrollo que yo planeo que la audiencia crezca con esto, ¿no? También. Y luego ya ha sido un proceso ya más como de estar presentando fuera del concurso. La gente que conoces aquí es un muy buen pretexto, ¿no? De conocer a mucha gente aquí. Y pues aventarte a proponer, proponer mucho a otra gente que tú hayas detectado que le haya gustado, ¿no? Fui con Humberto Cervera de Cartoon Network LA. Ya teníamos una comunicación y ahora fue como interés de su parte, interés de nuestra parte, de Mighty y de mío. Y pues hizo reacción toda esta química, por fin. Y también fue un proceso de, ellos tienen muchas cosas que decir, yo también tengo muchas cosas que decir. Siempre es tratar de hacer una buena mancuerra, ¿no? Porque no pueden dominar una parte, tienen que ir de la mano las dos cosas. Y es mucho aprendizaje, tanto de ellos como de nosotros. Entonces es eso, siempre va a ser un aprendizaje todo este proceso. Toda la gente que he conocido aquí ha sido una experiencia súper increíble. Yo tengo muy en mente que si quieres hacer algo, no lo puedes hacer solo. Puedes empezar solo, pero si quieres llegar a donde estás, tienes que hacer equipo, siempre. Más que ser vikinos, ellos quieren ser héroes. Entonces ellos están en un mundo lleno de vikinos que son los que conocemos habitualmente. Pero ellos van a encontrar la propia gloria muy de esa manera. Debes de detectar cuáles son tus fortalezas en las tuyas, en la gente que te rodea. Y decir, vamos a hacer un equipo, vamos a sacar algo juntos, ¿no? Y eso es lo que yo saco de aquí, que toda la gente es súper talentosa. Y siempre puede haber pretexto para sacar algo juntos. Crear una animación implica todo un proceso de creatividad y gestión de recursos, tanto tecnológicos como humanos. Y tener buenas prácticas son la clave de un proyecto exitoso. Soy Daphne Jesús, productor de contenido y un diseñador de motion graphics enfocado a la promoción de marca y narrativa. Mi pasión es desarrollar mundos para contar historias y poner marcas en movimiento. Como líder de equipos, he desarrollado espectáculos de videomapping, producción de videos documentales y dirección de cortometrajes de animación. Mi trabajo incluye colaboraciones con grandes empresas como Televisa Interactive Media, la agencia TVWA y la organización Pixel Atlas. Trabajando en el desarrollo de campañas de promoción para marcas internacionales como Air France, Easy Telecom y como artista de animación de la serie Animada Imaginantes. Empezarás por crear tu concepto, definir tu propio diseño de personaje y elementos de escenario que producirás en Photoshop. Posteriormente realizarás la importación de tus archivos en After Effects para configurar una marioneta digital y hacer el montaje de tu escenario en una composición 3D. Con este curso podrás darle vida a tus ilustraciones como un primer paso para incursionar en el mundo del cortometraje animado. Así que, ¿qué esperas? Prepara tu arte y pongamos tus ideas en movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!